Música 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 No me digas nada ¿Cómo dice? Si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Me guste, yo sé que sí Se volvió, me volví Lo bien fácil y tú difícil Si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Me guste, yo sé que sí Se volvió, me volví Lo bien con ellos difícil Yo no quiero saber Tiene tu papito Porque probablemente Yo no necesito Yo no estiro labia Ni hablo bonito Pero tengo una perpetua Quiero un delito Como desaparecerlo De donde nadie lo vaye No regalo flores Y dile detalle Si yo te lo pongo Y hasta dentro me mando Y si tú me lo vas ¿Cómo dice? Si te amas Te buscaré En la cama Te lo haré Al cielo te llevaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber Con quién estás Dice Así que recibo a ti No debería de dejar Dice Si tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Me guste, yo sé que sí Se volvió, me volví Lo bien fácil y tú difícil Si tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Me guste, yo sé que sí Se volvió Se volvió Me guste, yo sé que la mano arriba Me guste, yo sé que la hija Y si tú estás pa' mí No se da lo que era Se da huella crisis Quiero ser tu maestro Y que sea la misa Si tú le das un acuario Tú estás en el piso 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 En la cama Tú te lo haré Al cielo te llevaré Contra de tu vida, mi patra Yo no quiero saber Cuñeta el callao Mira Seguimos con ahora que dice Esa negrita está heterita Y tiene tremendo Cacarita está tabuela Y tiene tremendo Esa negrita está heterita Y tiene tremendo Esa negrita está heterita Y tiene tremendo Oye Esa negrita está heterita Esa negrita está heterita Esa negrita está heterita Esa negrita está heterita Una broma de callao ¡Aaah! 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 Dicen que nada es imposible Y se acaba algo Pa' que seguir pasando ¡Está quitando el plato! ¡Hagamos un cuarto! ¡Coco al desmato! ¡Vienen por la noche! ¡Es difícil! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Te vas conmigo a donde quieras No habrá manera de igualar lo que contigo te esperas Pruebete Pruebete Te vas conmigo a donde quieras No habrá manera de igualar lo que contigo te esperas Ok, bambito, por eso vente ahí Vente a mal, bienvenida a la positoria No hay nada que temer Avanza, hoy nos vamos a ver el día Dile a tu amiga que te cubro un par de días Que tan caliente conmigo Que tan caliente quiere compañía Me gusta, por qué contigo lo que le gusta Bájame en tu encargo si no se pregunta A ti con su hueco, vamos a quemarlo en el fuego Allá con esto, te vas conmigo a donde quieras No habrá manera de igualar lo que contigo te esperas Acérdete Actívate Hoy te vas conmigo a donde quieras No habrá manera de igualar lo que contigo te esperas ¿Dónde están los bolivos y carmen? ¡Dónde están los bolivos y carmen! ¡Dónde están los bolivos y carmen! ¡Dónde están los bolivos y carmen! ¡Dónde están los bolivos y carmen!